Croce el Frente Opositor. Esto es lo que escribí para este martes 8 de agosto. El llamado Frente Opositor está comenzando a dar muestras de agotamiento, lo que no podía ser de otra forma cuando está formado por los dueños de los partidos políticos y de organizaciones civiles sin representatividad alguna más que sus intereses personales y de grupo. Y así, conforme han corrido las pre-campañas, les queda este mes nada más, sus proyectos egoístas han hecho crujir la alianza que se agravará conforme avance los tiempos y lleguen los de elegir a su candidato presidencial el próximo día 3 y luego a los de los nueve gobiernos, 500 diputados federales, 128 senadores, 1580 alcaldes y los candidatos de 31 congresos locales. Hoy han comenzado los ajustes de cuentas en ese frente, dejado a un lado el propósito común de sacar a Morena del Palacio Nacional, de sacar a Morena del Palacio Presidencial para que éste vuelva a ser el Palacio Nacional. El primero que tiró la piedra fue Claudio X. González contra el priismo de Enrique Peña Nieto, teniendo a su mesa el impresentable de Alejandro Moreno. Antes, le abrieron la puerta a los que podían, serios, y a los que no pudiendo, quisieron figurar para absorber su pasado y negociar desde ahí su futuro. En medio de todo, López Obrador les destapó a Xochitl Galvez, que lo rebasó por la derecha, por la izquierda, por encima, lo que aún no digieren ni aceptan. Por todo esto, parte de la ofensiva en su contra de personajes, en contra de Xochitl Galvez, del PAN, del PRI y de esas sociedades civiles de derecha. Pero así como le decía que López Obrador no la vio venir cuando la destapó, estos dueños del frente tampoco. Y de ser Xochitl la candidata de la oposición, no les deberá nada. Y de llegar a ser presidenta de la república, tampoco. ¿Qué es? ¿Qué es lo que aún no superan?